El sueño Sumamos a la catequesis de todos los días en la Señal de María y todas sus plataformas de comunicación esta catequesis específica en torno a la figura del Obispo para reafirmar nuestra fe apostólica como pueblo de Dios lo recibimos al Padre Alejandro Nicola, Doctor en Teología, Especialista en Patrística que desde la Parroquia Cristo Redentor aquí en Córdoba nos da esta iluminación que además nos prepara a nosotros en donde está la sede de la obra de María en la Argentina a recibir al nuevo pastor que asume su carga pastoral a partir del próximo viernes cuando sea ordenado Obispo Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Hola Javier, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente por allí Muy contento y con muy buenas repercusiones Ale de tu intervención en la catequesis agradecerte en nombre de todos los que reciben esta catequesis y después viralizada y todos los que aprovechan también en la señal de María a los que la quieran compartir y después la pueden encontrar en YouTube para poder viralizarla y ayudarle a otros también a preparar este momento de gracia sobre todo aquí en Córdoba con la ordenación del Padre Ángel Rossi como nuevo Obispo y como Arzobispo asumiendo su carga pastoral Ale, ¿por dónde vamos en el día de hoy? Bueno, mira, hoy quería compartirles un fragmento de una de las homilías sobre el Cantar de los Cantares de San Gregorio de Niza El Cantar de los Cantares, para los que no saben, es una hermosa poesía de amor que está en el Antiguo Testamento y el amado le habla a la amada, la amada al amado esa es como la trama de toda esta, de este texto allí Gregorio de Niza se detiene a comparar quién es el amado, quién es la amada en realidad el amado va a decir que es Cristo y la amada es la Iglesia entonces, en una partecita, en el capítulo 4 del Cantar de los Cantares el amado hace una descripción de su amada y dice, tus ojos son palomas, tus cabellos son como rebaños de cabras tus dientes son ovejas esquiladas tus labios son cinta escarlata tus mejillas, tu cuello, tus pechos va haciendo toda una descripción anatómica del cuerpo de su amada entonces, a partir de allí Gregorio de Niza uno de los padres capadocios del siglo IV hermano de San Basilio Magno amigo de San Gregorio de Nacianzo va a ser como una tratar de decir quiénes son en la Iglesia los ojos quiénes son los labios quiénes son los dientes entonces, a partir de allí va a encontrar el lugar que cada uno va ocupando dentro de la Iglesia el lenguaje de los padres siempre es metafórico siempre es metafórico entonces, a partir de allí empiezan a hacer como esta explicitación de los roles y las funciones dentro del cuerpo de la Iglesia ¿y qué se dice el obispo, Alejandro? bueno, dice así, ¿no? ninguno más importante que los ojos el lugar que ocupan los ojos en el cuerpo pues con ellos percibimos la luz reconocemos lo que es amigo de aquello que es enemigo distinguimos lo que nos pertenece y lo que es extraño son los que nos conducen maestros de todas nuestras obras guías natos inseparables de nuestro proceder seguro el hecho de que están colocados a mayor altura que los demás órganos sensoriales indica claramente cuál es su más precioso valor para el uso que de ellos hacemos en la vida ahí describe el lugar propiamente, digamos de los ojos dentro del cuerpo ¿no? a partir de allí empieza la comparación ahora ¿no? bien los que escuchan comprenden fácilmente quiénes son los miembros de la Iglesia a los cuales se les aplica el elogio de los ojos ojo era Samuel el que mira así lo llamaban lo era Ezequiel al cual Dios hizo vigía para salvación de los que custodiaba ojo era Miqueas el clarividente y Moisés el que contemplaba y que por eso también fue llamado Dios ojos eran todos los que tenían la misión de guiar al pueblo sus contemporáneos los llamaban videntes ahora los que ocupan ese lugar en el cuerpo de la Iglesia son llamados propiamente ojos si agudamente miran al sol de justicia sin dejarse cegar por las obras de las tinieblas y que distinguen rectamente lo propio de lo extraño ahí Gregorio va al Antiguo Testamento y trae justamente el testimonio de los profetas de los patriarcas que por su función en la conducción del pueblo tenían esta función de mirar dice eran llamados videntes de hecho Samuel significa vidente Samuel significa eso entonces pone el ejemplo siempre la lectura patrística nos ayuda a encontrar en el Antiguo Testamento tipos modelos de lo que después en el Nuevo Testamento se va a dar de manera más plena la actividad de los ojos es distinguir lo que es amigo de lo enemigo pero sobre todo amar al verdadero amigo con todo el corazón con todo el alma y con todas las fuerzas y mostrar un odio absoluto hacia el enemigo de nuestra vida y también el mostrar lo que se debe hacer y enseñar qué cosas son útiles y guiar a la vida que conduce a Dios logra exactamente la actividad del ojo puro y sano iluminado gracias a su excelente comportamiento más que los otros como sucede con los otros o con los ojos del cuerpo así dentro de la iglesia es la tarea del episcopo ahí está ahí está es el que mira exactamente el que contempla y el que disierne de male claramente está diciendo que es el que disierne claro la palabra episcopo justamente tiene dos dos partes epique es la preposición que quiere decir sobre el que está mirando sobre pero sobre no que está como encima solamente sino que el que tiene una mirada desde arriba que trasciende que trasciende y episcopen que es el verbo significa observar es el que mira por arriba y a lo lejos contempla exactamente es una actitud contemplativa pero que en el fondo contempla para discernir y fíjate lo que dice y ahí dice Gregorio pero no es simplemente una actitud física sino que es para descubrir y contemplar el sol de justicia y desde el sol de justicia distinguir lo que es amigo y lo que es enemigo entonces desde ahí viene esta esta tarea o sea el que mira a lo lejos para descubrir lo que es amigo y enemigo de Dios lo que es amigo y enemigo de la vida cristiana de la vida espiritual dice por este motivo el verbo comienza o sea Cristo comienza a alabar la belleza de la esposa y le dice tus ojos son palomas porque en efecto viendo a quienes hacen función de ojos puros frente al mal y habiendo acogido la sencillez y la pureza de sus costumbres el verbo los llama palomas es propiedad de las palomas la pureza el verbo elogia los ojos en estos términos como la imagen de los objetos visibles impresionan la pupila nítida y así se produce la visión así es absolutamente necesario que el ojo reciba la forma de lo que se contempla y exprese como un espejo el objeto contemplado esto es hermoso bellísimo ¿no? bellísimo o sea tus ojos son palomas el ojo recibe y refleja o sea está describiendo la mecánica física del órgano de la visión pero a partir de eso a partir de eso dice está mirando y contemplando a la paloma ¿quién será la paloma? ¿no? o sea y que se va en la a partir de esta figura física lo va a trasladar al plano espiritual entonces dice le agrega Gregorio el que haya recibido esta facultad de ver en la iglesia de ser obispo sería exactamente si no mira nada material ni corpóreo o sea si no es ganado por otras sutilezas o por otras cosas secundarias desarrolla en sí mismo la perfección de una vida espiritual e inmaterial esta se configura con la gracia del Espíritu Santo el mejor elogio que podemos hacer de los ojos es que su existencia está colmada en la gracia del Espíritu Santo la paloma en efecto es el Espíritu Santo ojos de Espíritu Santo claro que es el protagonista en el ministerio episcopal digamos es el Espíritu que guía al obispo y a la comunidad pienso Ale también en lo que sería una visión compartida en este tiempo sinodal un discernimiento también compartido para no dejar al obispo en esa función aislado del resto sino como hemos dicho en estos días metido dentro del pueblo de Dios como uno más pero cumpliendo con ese rol de gobierno de régimen de enseñanza propia y de la profecía que a dejar ser en plenitud en su ministerio de hecho a colación de lo que dice Javier Gregorio dice no solamente es el obispo el que ve no solamente dice sino también los presbíteros también hay otros miembros otros laicos dice en esa época era muy común la vida de los monjes que se retiran y dice ellos también son videntes ellos también tienen esta vidente no como el que profetiza sino el que tiene esta capacidad nosotros diríamos de mirar profundamente la realidad entonces no es solamente en uno que queda hay uno que lo tiene de manera propia y los otros también reciben este don y lo comparten entonces ahí sigo un poquito y fíjate como dice que esto lo va a hacer para después poder explicar el misterio de Dios dice y a partir de ahí va a explicar quienes son los dientes los dientes cumplen oficio de dientes quienes desmenuzan los misterios divinos para que este alimento espiritual que ha sido contemplado sea bien asimilado por el cuerpo de la iglesia reciben en su boca el pan duro y compacto la palabra divina y por medio de una interpretación desmenuzada lo hacen digerible y las almas lo reciben ahora dientes de la iglesia son aquellos que desmenuzan y rumian para nosotros el heno aún no trabajado de los dogmas no sé de las enseñanzas de la iglesia entonces como hizo el divino apóstol ¿cuál debe ser la vida la vida de aquel que aspira a la bella actividad del episcopado indicando los singulares deberes que debe cumplir los que asumieran el sacerdocio el cual junto a otras gracias tiene la gracia de la enseñanza entonces ahí agrega un poquito más de eso pero sigue y dice bueno pero junto a la labor de los dientes está la labor de los labios entonces va hablando el ojo los dientes los labios ve para ve para visionar hacia donde va el pueblo desmenuza por donde guiarlo en la enseñanza y los labios que dicen dice junto a la explicación provista por los dientes o sea por medio de la explicación de aquellos que en la iglesia son maestros habla la boca de la iglesia por este motivo en primer lugar son esquilados y lavados los dientes y sin estar privados de hijos tienen dos gemelos por lo tanto embellecen los labios como si fuera escarlata cuando toda la iglesia en el acuerdo del bien es una sola voz y un solo labio se adorna la boca de la iglesia con cinta escarlata en donde cada cosa es independiente por cinta se entiende el acuerdo eso es toda la iglesia cuando deviene una sola cinta y una sola cadena entretejida con alambres diferentes por medio del color escarlata se enseña a mirar la sangre que nos ha redimido haciendo profesión de la misma fe por boca de aquel que nos redimió con su sangre y ahí venía esto de que son muchos los hilos de la cinta la cinta es una pero la cinta tiene hebras tiene hilos entonces dice lo mucho está hecho de algunos y es entonces el todo y lo particular exactamente y el todo es la parte y cuando en griego usa esto del común acuerdo usa palabras que se refieren justamente a lo sinodal o sea a lo sinfónico a lo sinodal o sea es una tarea hecha en conjunto nunca de manera aislada nunca de manera solitaria que hermoso que hermoso realmente gracias por tu compartir nos hace mucho bien encontrarnos con los padres de la iglesia que son hombres de otro tiempo pero que tienen palabras jóvenes como decimos aquí en la radio que es el espacio que nos ha regalado desde hace unos años los miércoles muchísimas muchísimas gracias el fruto de todo tu trabajo tu estudio tu dedicación en estos años siendo párroco y hoy doctor en teología lo disfrutamos todo Ale te mando un abrazo grande y muchos aprovechando de este compartir tuyo en esta catequesis en torno al obispo que nos prepara al acontecimiento del próximo viernes mañana nos encontramos de nuevo Ale un gusto un gusto enorme un abrazo grande gracias Alejandro el padre Alejandro Nicola compartiendo con nosotros esta breve catequesis en torno a la figura del obispo para reafirmar nuestra fe apostólica desde la enseñanza de los padres de la iglesia y así prepararnos también para un acontecimiento muy importante para esta iglesia local donde está la sede de la obra de María en torno a la figura de la iglesia de la iglesia de la iglesia